¡Primer bombazo, primer batacazo del Mundial en una de las favoritas para lograr esa Copa del Mundo Argentina, perdiendo su primer partido de fase de grupos ante a priori entre comillas La Cenicienta del grupo, Arabia Saudí, remontaron los saudíes 1-2 al gol primero de Leo Messi de penalti Y desde luego pues ha sido una selección que ha impresionado mucho por muchas cosas De hecho Argentina pierde el invicto, os comento el resumen, cómo ha ido ese partido a continuación ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos al resumen del primer partido del día de hoy de los cuatro que hay disponibles del Mundial Ha jugado a las 11 de la mañana hora española ese Argentina, Arabia Saudí Argentina se estrenaba, Messi se estrenaba y se estrenó bien con ese primer gol de Leo Messi Pero luego ha sido remontada por una sólida Arabia Saudí, hablaremos un poquito de ella Y hablando de que luego ya a las 2 juega Dinamarca, a las 5 juega México, Polonia Y a las 8 juega Francia, Australia Haremos resúmenes de todos esos partidos Hay fútbol pues prácticamente a todas horas Por supuesto aquí vamos a seguir el Mundial todos los partidos Así que suscribiros y vamos a hablar un poquito de este partido que ha sido la gran sorpresa seguramente de la jornada Y atención a este señor Ha sido el héroe, Mohamed Alawais Ha estado imperial bajo palos Con una energía, con una personalidad espectacular Y es que sinceramente Arabia Saudí se preparó hace un mes y poco jugando 5 amistosos Estuvo durísimo a nivel físico Con un planteamiento de fuera de juego que le resultó muy efectivo Ya que por ello incluso le anularon hasta 3 goles a Argentina por fuera de juego Después de esa remontada, con esos 2 goles Se limitaron a defender con contundencia y muy seguros a nivel defensivo Arriba, ¿no? Qué bueno es este portero, Florentino Cuidado, ¿eh? Os comento la alineación titular del encuentro Argentina empezaba con esa alineación de Emiliano Martínez en portería Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa Centro del campo para Rodrigo de Paul y Paredes Paredes, Paredes Papu Gómez con Di María por las bandas Arriba, Leo Messi y Lautaro Martínez por parte de Arabia Saudí Mohamed Aloubais en defensa Al-Sharani, lateral izquierdo Por la derecha, Abdul Amit Centro de la defensa para Bulayi y Hassan En el centro del campo como pivote Abdul Elah Y en los otros mediocentros Al-Faraj Y Mohamed Kano por las bandas Aldawas Aldawsari Y Albir Joder, macho Al-Brican Y arriba Al-Sheri ¿Vale? Sale Al-Sheri El cual pues ha marcado un auténtico golazo De hecho Os comento un poquito Cómo han sido esos golazos Insisto, marcó Argentina en el 10 de partido En el 10 de partido Con un penalti Bueno, un poco riguroso ¿No? Un poco riguroso En un agarrón dentro del área A paredes Hay gente que decía que es insuficiente Hay gente que decía que ya era suficiente Pero desde luego ha sido Un poco riguroso Personalmente yo no lo hubiese pitado Porque bueno Ese tipo de agarrones Si pitamos todos esos Habrían 5 penaltis por partido Y luego ya remontada Pues bueno Gol de Saleh Al-Sheri en el 48 Y un auténtico golazo De Salem En el 53 Con un auténtico Zapatazo Cruzado Donde Dibu Llegó a tocar Pero no fue suficiente De hecho Las estadísticas del partido Lo dicen todo Solo dos disparos A puerta Arabia Saudí Y fueron dos goles La verdad que no estuvo afortunado Emiliano Martínez Y 15 disparos Por parte de Argentina Y 6 a puerta La posesión ha sido Para Argentina Evidentemente Con el 70% Yo desde luego No me esperaba para nada Para nada Para nada Esta derrota De Argentina De hecho Incluso cuando le pitaron el penalti A Paredes Decía Pero es que a Argentina No le hace falta este penalti Si va a ganar igualmente ¿No? Pues fijaos como son las cosas Es que no se puede fiar nadie De ninguna selección Y menos en el mundial Donde se juegan tanto Y que por supuesto Insisto Ha cortado la racha De invicto A Argentina Que bueno Se quedan a uno ¿No? Del récord De Italia Y la última vez Que habían caído Fue ante Brasil En la semifinal De la Copa América En 2019 Fin de la racha De partidos Sin perder Del conjunto De Scaloni Y es un auténtico bombazo Mundial Y pero sinceramente Me ha sorprendido muchísimo Arabia Saudí No es que tenga mucha calidad Pero sí que es cierto Que defienden con todo Con uñas y dientes Y ha sido un equipo Muy entregado Muy entregado Y desde luego Muy efectivos Porque Que de dos disparos Los dos Vayan a puerta Y batan Pues a un buen Dibu Martínez Digo buen Dibu Porque es un buen portero Pero hoy sí que es cierto Que no ha estado Muy atinado Pues dice mucho ¿No? Y aparte han sido Al menos el segundo Ha sido un auténtico Golazo ¿No? En fin En definitiva Vamos a la pantalla Del partido Por cierto Si hablamos un poco A nivel individual O a nivel de líneas Considero que Que bueno Que hacía falta Un poquito más De llegada De los laterales En mi opinión Tal vez los interiores Hacía falta Un poquito más De velocidad De los interiores Más llegada Y sobre todo Le han llegado pocos Bueno Es al Autoro Martínez Que era el delantero Referente En esta alineación De Argentina Messi Recibía muy atrás Es verdad que Messi Le gusta mucho organizar Pero recibía en campo En campo En campo propio Di María Hoy no ha estado Tampoco muy fino No ha estado muy fino Alguna ha intentado Alguna jugada individual Pero es que insisto Han estado muy bien En bloque bajo Los de Arabia Saudí Y al final pues Es lo que hay ¿No? Vamos a dar las notas A los jugadores Si os parece bien Mare Aldibú Martínez Le vamos a suspender Con un 3 Le suspendremos con un 3 Molina le pondremos Un 5 Tagliafico le pondremos Pues un Bueno Molina Es que Les voy a poner el 5 Por lo defensivo ¿No? 5 Al Cuti Le pondremos un 6 A Otamendi Otro 6 Rodrigo de Polo Un 5 Paredes Un 4 El Papo Gómez Un 6 Leo Messi Le pondremos Un 6 y medio A Lautaro Le pondremos Un 5 y medio Y a Ángel Di María Le pondremos Pues tal vez Un 7 Junta Messi Venga Otro 7 Leo Messi Con Di María Que ha sido Lo más activo Que ha tenido Ahí Argentina Para intentar Cositas ¿No? Luego ya Pues por parte De Arabia Saudí Para mí Ha sido el MVP El portero Pondremos a A Mohamed Con esa nota De un 8 y medio Un 8 y medio Tranquilamente Tranquilamente Para ser el MVP Luego Abdul Amit El lateral derecho Me ha gustado Bastante Me ha gustado Bastante Le pondremos Un 7 Es que a nivel Defensivo Ha estado Muy bien Arabia Saudí Luego Al Sarani Que ha recibido Un fuerte golpe Por cierto Del portero También ha hecho Un gran partido Le pondremos Un 7 y medio En defensa Alial Boulayi Y a Hassan A ambos Le pondremos Un 7 y medio Muy bien En defensa A Abdulelaj Le pondremos Un 6 Al Brican Le pondremos Incluso Un 7 y medio Porque sobre todo Cuando ha remontado Arabia Saudí Ya no era Banda No era extremo No era Jugador ofensivo Sino que ya era Un lateral central Más Ha aportado mucho También en defensa Un 7 y medio Alda Perdón Alda Sari Que ha marcado Si mal no voy El golazo Si no 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 El que ha marcado El golazo Si Ha sido Ha sido Salem Perdón Efectivamente Alda Sari Le pondremos Un Un 8 Me ha parecido También de lo mejor De De Arabia Y luego Pues le pondremos A Mohammed Kano Un 6 Al Faraj Le pondremos Un 7 y medio Y a Salez Le pondremos Otro 7 y medio La verdad que buenas notas Para Arabia Saudí Que se lo merecen Por lo que han aguantado Argentina Las embestidas El portero ha estado imperial Y desde luego Insisto Es un batacazo Donde pues Argentina Se le queda Pues bueno Un poco complicada La fase de grupos Ya que Arabia Saudí Es el rival Menos fuerte Por así decirlo Hoy se enfrenta México contra Polonia A ver que quedan por ahí Creo que lo más Que le interesa a los argentinos Es que empaten el partido Pero bueno Veremos a ver Que tal los siguientes partidos Del conjunto de Scaloni Messi Pues bueno Sabor agridulce Ya que ha marcado Pero no ha sido suficiente Para ayudar al equipo A ganar En fin Dejadme que en los comentarios Cuál es vuestra opinión Seguidme en redes sociales Instagram y Twitter JKC Life También en Twitch JKC Life TV Y aquí Porque van a ver Todos los resúmenes De todos los partidos En el día de hoy Un saludo Y nos vemos Más tarde Porque a las 2 Insisto Hay otro partido Que juega Dinamarca A las 5 México Polonia Que esto es lo que conviene También seguir los argentinos Y a las 8 Francia Australia ¿Vale? Aquí Siguiendo el mundial Como siempre Un abrazo Chao